Dios les bendiga amado, Dios les guarde, cómo están todos, yo le amo en el amor de Cristo, espero que todos estén bien, gloria a Dios, en este día amado vamos a hablar de la grandeza de Dios, vamos a ver lo que Dios no tiene, pero vamos a tener que subirnos un poquito al mundo espiritual para que entendamos, vamos a desactivarnos un poquito de la carne, bendito sea la gloria de Dios, vamos a saludar a Jordis Hernández, vamos a saludar a María Isabel Rodezno, también vamos a saludar a mi querida hermana Maxali Corchado, un aplauso para esta sierva, Dios le bendiga mucho amada, el orden capetillo, la guerrera de Jehová, Dios te bendiga amada, Dios te guarde, aleluya, santo es el Señor, bendito sea la gloria de Dios, quiero saludar a la sierva iluminada, la esposa de Jansé, Dios le bendiga, Dios te guarde, Dios te guarde amado, santo es el Señor, alabado sea la gloria de Dios, y este día vamos a tener una lectura, en Jeremías 33 y su primer versículo, del 1 al 3, 33 1 al 3, aleluya, alabado sea la gloria de Dios, bendito sea la gloria de Dios, y la palabra va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vino palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez estando él aún preso, en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmarla, Jehová, Jehová es su nombre, gloria a Dios, aleluya, Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, Dios mío, Padre amado, gracias Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprenda toda malicia, toda palabra, todo impedimento, neutralice todo poder contrario, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, amado en este día vamos a hablar de la grandeza de Dios, alabado sea la gloria de Dios, nosotros todos conocemos al profeta Jeremías, aleluya, santo es el Señor, un hombre que estuvo en comunión con Dios, un hombre que caminó con Dios, y que sirvió a Dios, de una manera especial, bendito sea la gloria de Dios, aleluya, santo es el Señor, muchos de nosotros sabemos, que aconteció con Jeremías, la cual que un día, llegó un tiempo que tuvo que, caer preso, por eso dice la Biblia, amado, que muchos de nosotros, el enemigo nos entregará a la cárcel, y estaremos presos, por causa, de Cristo, hay mucha gente, amado, que cuando, se ven envueltos en un problema, y que tienen que caer presos, sabe que eso no es bueno, amado, yo sé que eso no es bueno, eso no es lícito, eso, es una cosa, que no, que no, que no le agrada al ser humano, estar preso, pero, Satanás, se encarga, de echar, y de tener, preso a los hijos de Dios, pero que bueno, que tenemos un Dios responsable, que tenemos un Dios amable, un Dios bueno, un Dios, que nos socorre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, Él está con nosotros, amén, bendito sea la gloria de Dios, aleluya, mi alma alaba a Dios, mi alma bendice a Dios, oh Padre amado, gracias, ay santo, mi alma alaba a Dios, siento a Dios en este día, alabado sea la gloria de Dios, en una ocasión, cuando, gloria a Dios, en algunas ocasiones, cuando los hijos de Dios, se ven triste, se ven triste, se ven triste, y siempre, están, pensando, siempre están pensando, gloria a Dios, aleluya, alabado sea la gloria de Dios, aleluya, siempre están pensando, qué voy a hacer, yo tengo problema, yo tengo que hacer algo, o que Dios me ha dejado, Dios se ha olvidado de mí, dónde está Dios, que no lo veo, ay amado, vamos a utilizar, los ojos espirituales, amado, a veces dejamos de usar, los ojos espirituales, y estamos usando, los carnales, amado, vamos a abandonar, a los ojos carnales, por los espirituales, amado, que el Señor, siempre está con nosotros, siempre está atento, y está presto, para ayudar, para socorrer, su socorro, está siempre con nosotros, amado, alabado sea la gloria de Dios, mi alma alaba a Dios, aleluya, siento a Dios en este día, alabado sea la gloria de Dios, pero una cosa, que Jeremías, estaba encarcelado, pero déjame decirte una cosa, en espíritu, estaba libre, estaba en comunión, con el Padre, aleluya, Jeremías, estaba preso literalmente, pero espiritualmente, estaba libre, estaba juntamente, con el Padre, estaba juntamente, en la chequina, de Jehová, aleluya, por eso te digo, amado, tu Dios, se llama Jehová, alabado sea la gloria de Dios, por eso tengo, tenemos un título hoy, donde dice, clava a Dios, Jehová es su nombre, acuérdate, que Jehová es su nombre, no hay otro Dios, como Él, no hay otro Dios, que puede hacer las cosas, que las, no hay Dios, que sea grande, como Jehová, solamente Jehová, es grande, en su misericordia, solamente Dios, santo, aleluya, solamente Jehová, es Dios, fuerte, grande, y celoso, solamente Jehová, amado, puede confiar, en Jehová, puede servir, y darle la gloria, a Jehová, a Jehová, solamente, el Dios, es el que tenemos, que servir, y darle la gloria, y la honra, aleluya, santo es el Señor, no podemos, darle la gloria, a otro, que no sea, al Dios nuestro, a Jehová, de los ejércitos, amado Dios, es bueno, y para siempre, son sus misericordias, vemos, que Él mismo, ha declarado, que si hay que clamar, a un Dios, tiene que clamar, a Jehová, porque, es, Jehová, es su nombre, y que dice, que no enseñará, cosas, grandes, y ocultas, que no conocemos, aleluya, bendito sea la gloria, Dios, te enseñará, cosas, grandes, y ocultas, que tú no conoces, amado, y eso es verdad, eso es positivo, señores, esto es una gran verdad, comprueba, comprueba, con promesa, clame, a mí, y yo, te responderé, aleluya, es lamentable, amado, gloria a Dios, es lamentable, que todavía, 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 hay creyentes, que no saben, que hay que clamar, a Jehová, y que, y que no saben, levantar un clamor, llamando a Jehová, pidiéndole a Jehová, son muchas personas, que tienen problemas, y se van para el otro, o para el amigo, para el hermano, o la hermana, aleluya, antes de clamar a Jehová, amado, debemos de entender, que a veces hacemos cosas, que ni un impío, hacemos cosas de niños, hacemos cosas de personas, de personas ignorantes, clama a mí, y yo te responderé, amado, ¿cuántas personas, están porque, Jehová, los, les responda, pero, voy a hacer una pregunta, es una pregunta, usted cree, que si tú, no me llamas a mí, yo te voy a responder, vamos a ver, en los teléfonos, cuando es que tú, respondes a una persona, no es cuando te llame, ahora, a menos que usted, no va a hacerle, una llamada, dice, bueno, dame llamar a fulano, porque, me urge llamar a fulano, pero si es que, usted va a responder, a esa persona, antes de responderle, esa persona, tiene que llamarte, entonces, no quiera usted pensar, que Jehová, va a responder, si tú no lo llamas, si tú no clamas a él, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas, grandes y ocultas, que tú no conoces, Dios mío, Padre amado, alabado sea la gloria, el santo, mi alma, alaba a Dios, queremos ascender, queremos hacer, cosas grandes, queremos conocer, pero no hemos clamado a Jehová, como es que se va a hacer, en la carne, entre, en otra cosa del mundo, en la cosa pasajera, yo creo que tenemos que estar, en el mundo espiritual, yo creo que tenemos que, trasladarnos, y buscar, el rostro de Jehová, y clamar a Jehová, que Jehová venga, a nuestros encuentros, que Jehová no puede escuchar, bendito sea la gloria de Dios, y para que Jehová te escuche, tiene que subir, al lugar celeste, tiene que subir, al mundo espiritual, bendito sea la gloria, el santo, siento a Dios en este día, aleluya, Jehová está presto, para escuchar, Jehová quiere escucharnos, Jehová quiere escuchar, tu voz clamando, bendito sea la gloria de Dios, pero todavía no hemos clamado, todavía no hemos llamado, a Jehová, para que venga, en nuestras ayudas, para que venga, a nuestro, en nuestros auxilios, para que venga, a encontrarse, con nosotros, y Jehová, está esperando, tu clamor, Jehová está esperando, que tú clame a él, para enseñarte, esas cosas grandes, y ocultas, que tú, no conoces, el santo, mi alma, alaba a Dios, cuánto quiere conocer, cosas grandes, cuánto quieres conocer, cosas ocultas, cuánto quiere, tratar de llegar, al mundo espiritual, y conocer, cosas, que tú no conoces, pero, tiene que clamar, a Jehová, su nombre, es Jehová, aleluya, su nombre, es Jehová, oh gloria a Dios, gloria a Dios, cuánta gente, quieren hacer cosas, aleparlas de Jehová, mucha gente amada, hay una serie, una serie de gente, que quieren hacer las cosas, pero sin conocimiento, sin conocimiento de Jehová, déjame decirte amado, todo lo que tú vayas a emprender, todas las cosas, que tú vayas a hacer, tiene que ser, en vista de Jehová, en conocimiento de Jehová, clamando a Jehová, para enseñarte, para decirte, para comprobarte, que si las cosas, que tú estás viendo, Él te lo está mostrando, Él te lo está enseñando, que sea, de parte de Él, amado, usted sabe, que hay un impostor, que siempre, quiere engañar, a la humanidad, a los hijos de Dios, siempre está por engañar, a los hijos de Dios, eso es su trabajo, eso es su tarea, amado, la tarea de Satanás, es engañar, a los hijos de Dios, es, tratar de matar, engañar, llevar, a los hijos de Dios, a un lugar, que no es, dirigido, que no sea dirigido, por Dios, amado, tenemos que entender, esa parte amado, tenemos que entender, esta parte, si queremos escuchar, la voz de Dios, si queremos que Dios, el Señor descienda, si queremos que Jehová, descienda, a nuestros encuentros, si queremos encontrarnos, con Dios, si queremos ver, y conocer, las cosas grandes, y ocultas, que el Señor, tiene para nosotros, las cosas, que hermano, no han parpados, las cosas, que no han subido, en el corazón del hombre, todavía, ni en la mente del hombre, que son cosas, ocultas, cosas grandes, ocultas, que el Señor, tiene para nosotros, amado, pero hay alguien, que quiere turbarte, hay alguien, que quiere engañarte, amado, hay alguien, que quiere confundirte, no le crea, su nombre, es Jehová, no hay otro Dios, no hay otra potencia, que pueda más, que tu Dios, Jehová, de los ejércitos, no hay, otro más, tenga mucho cuidado, amado, tenga mucha cuenta, para que no sea engañado, sabe amado, nos quieren engañar, nos quieren llevar al camino, no indicado, bendito sea la gloria de Dios, oh gloria a Dios, tenemos batalla, con un enemigo, astuto, amado, tenemos pleito, con un enemigo, que no lo baraja, muy fácil, porque es malicioso, te hace creer, que el pleito, se terminó, te hace creer, que el pleito, se acabó, y que contigo, no va nada, pero eso es, buscando, otra estrategia, para acabar contigo, buscando nuevos, juntos, para acabar contigo, nuevas ideas, amado, ábrese los ojos, espirituales, y clame a tu Dios, esté abrazado a tu Dios, abrazado a tu cruz, para que el enemigo, no te engañe, no te suelte, de Dios amado, no te suelte, de esta conexión, diariamente, a cada momento, y hora, porque será engañado, por el diablo, y su secuación, será engañado, por tu enemigo, a muerte, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, no importa, en la cárcel, que tú te encuentras, no importa, a lo que tú, te estás afrentando, no importa, el gigante, que se presente, ante ti, no importa, la gravedad, bendito sea, la gloria de Dios, aleluya, tu Dios, el que se llama, Jehová, está contigo, en cada momento, y hora, él está contigo, él está, a tu diestra, él está, juntamente contigo, para ayudarte, para levantarte, para darte vida, para socorrerte, no espere, verlo, si tú no lo ves, porque él está contigo, tú lo puedes sentir, tú lo puedes parpar, bendito sea, la gloria de Dios, pero tiene que estar, en el mundo espiritual, pero tiene que desactivar, los deseos de la carne, tiene que abandonar, la mundanalidad, tiene que encontrarte, con el mundo espiritual, aleluya, santo es el Señor, bendito sea, la gloria de Dios, aleluya, debemos de vivir, para Dios, debemos, de vivir, para Jehová, tú tienes que vivir, para tu Dios, el que se llama, Jehová, alabado sea, la gloria de Dios, aleluya, santo es el Señor, o mi alma te alaba, mi alma te adora, Dios amado, amado, vamos a ascender, vamos a buscar más, vamos, vamos a llegar, a donde Jehová, quiere que nosotros lleguemos, vamos, a ascender, no importa, la cadena, que te ata, porque él, lo va a romper, porque él, lo romperá, no importa, en el calabozo, que te han puesto, porque Jehová, te va a libertar, bendito sea, la gloria de Dios, no importa, en el sótano, que está metido, porque ahí, va a llegar, la mano fuerte, y los brazos fuertes, del todo poderoso, y allí te va a sacar, allí te va a libertar, allí te va a levantar, allí te va a dar vida, allí te va a traer, al mundo espiritual, allí te va a traer, allí va a llegar, y te va a decir, eme aquí, tú eres mi hijo, y yo soy tu padre, y eme aquí, porque te vine a buscar, porque vine, a darte vida, y vida, en abundancia, pero, hay que tratar, de llegar, Dios mío, al mundo espiritual, y que Jehová, puede escuchar tu voz, cuando clama, a él, aleluya, hay que clamar, a él, hay que pedirle, a él, él es nuestro socorro, bendito sea, la gloria de Dios, dice el salmista, el salmista David, gloria a Dios, tu socorro, es Jehová, ¿dónde está mi socorro? ¿dónde está? él está en un lugar, presto para escuchar, tu clamor, y cuando escucha, su clamor, ¿qué hace? viene a defenderte, viene a librarte, Salmo 121, ¿a dónde, a dónde, estará mi socorro? mi socorro, viene de Jehová, ¿sabes? ese es tu socorro, Jehová, ¿sabes? amado, tú tienes un socorro, y es seguro, pero tienes que clamar, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, cosas grandes, y ocultas, que tú no conoces, hermano, entonces, vamos a reflexionar, si no clamamos, a él, no vamos a conocer, las cosas grandes, ni las ocultas, no vamos a conocer, nada, porque no estamos clamando, yo no entiendo, yo soy cristiano, pero no tengo que clamar, no tengo que orar, hermano, ora por mí, clame por mí, pero yo, no salgo, fácilmente, al campo de batalla, yo no voy a pelear, pebé tú por mí, amado, es una frase farisea, eso no es de Dios, ¿sabe lo que el Señor le dijo a Josué? cuando Josué, estaba mirando que, ya estaban como las tres de la tarde, la Biblia no dice ahora, específica, y que veía que podía oscurecer, y la batalla había empezado, y era fuerte la batalla, y él dijo, pero Dios mío, pero esa batalla, parece ser que no se terminará ahora, y se está anocheciendo, en la oscuridad, ¿cómo voy a vencer? y clamó a Jehová, ¿qué pasó? cuando Josué clamó a Jehová, amado, déjame decir una cosa, debemos de ser hombres sabios, hombres entendidos, bendito sea la gloria de Dios, debemos de ser entendidos, cuando Josué, clamó a Jehová, ¿qué pasó? dice la Biblia, que Jehová le dijo, una palabra, que a veces nos olvidamos, de lo que, Jehová, le dijo a Josué, sed valiente, esfuérzate, y sé valiente, que yo estaré contigo, oh pero amado, y que usted quiere más, que yo clave a Jehová, amado, que yo tenga que clamar a Jehová, gloria a Dios, amado, si yo clamo a Jehová, si yo clamo a mi padre, y la palabra que mi padre me dice, esfuérzate, en otra palabra, peleé, que yo estaré contigo, ¿qué yo tengo que hacer? arreciar, porque mi padre va a estar conmigo, dice la Biblia, amado, que ese día, se detuvo el tiempo, se detuvo el sol y la luna, desde esta vez, en el calendario, se ha perdido un día, en el año, bendito sea la gloria de Dios, y nadie lo ha podido encontrar, por eso viene un mes de 30, el otro viene de 31, y hasta de 28, bendito sea la gloria de Dios, alabado sea la gloria de Dios, creo que 28, 29, no se ha podido encontrar, ese día, que se perdió, Josué, en guerra, con Satanás, peleando la buena batalla, para ganar una batalla, una guerra, cuando clamó a Jehová, y Jehová dictó, que tenía que avanzar, y arreciar, porque él iba a estar con él, y Josué, no estaba viendo a Jehová, al lado de él, pero Josué vio una cosa, que ni tú ni yo vimos, pero Josué lo llegó a ver, cuando descendía, los peñones del cielo, cuando descendía, granizo, peñones de granizo, del cielo, y que cuando él veía, gente muerta, al lado de él, que no era él, que lo estaba matando, y había, murieron más, hubieron más muerto, que lo rodeaba, que no fue él, quien lo mató, Jehová mató más, que lo que él mató, bendito sea la gloria de Dios, amado, clamemos a nuestro Dios, clamemos a nuestro Dios, sabes lo que está pasando, que tu cárcel, tu cadena, no se han roto, no está libre, porque todavía, no ha clamado, a tu Dios, que su nombre, es Jehová, Dios le bendiga, Dios le guarde, yo le amo en el amor de Cristo, bendito sea la gloria de Dios, amado, suscríbase, a este canal, que vienen, más contenido, impactante para ti, para tu gloria, para la gloria de Dios, yo le bendiga, yo le amo en el amor de Cristo, se despide tu pastor y amigo, Eric D'Amizca, Pastor TV, Dios te guarde, Señor de señores, gloria, ya viene el Dios. ¡Gracias!